El Parque de San José en el municipio de Villanueva cuenta desde este martes con internet inalámbrico gratuito, un proyecto que inicia con dudas pues vecinos reclaman que se mejore el servicio de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, entre otras necesidades. El jefe de esa localidad, Edwin Escobar, puso en marcha este nuevo proyecto que es el segundo de su clase, pues hace algunas semanas también se inició en el parque central. Se indicó que la cobertura inalámbrica tendrá un alcance de 100 metros cuadrados y tendrá capacidad para que 100 internautas se conecten por 30 minutos. Otro de los proyectos iniciados es un paso peatonal denominado Paseo del Lago, que es un proyecto de 3 kilómetros desde la colonia Eterna Primavera y concluye en Puerta de Hierro. Este tramo es una de las vías a Lago de Amatitlán. La ruta será cerrada durante la Semana Santa en el horario de 6 a 18 horas. Autoridades informaron que este paseo contará con miradores y áreas de descanso.